Muy buenos días a todos Aquí estoy un poco jodido Pero bueno, me han recitado esto Más bien me han recitado yo solo Me cago en la hostia que está todo cerrado Un dolor, ni muela Ahora estoy un poco mejor, la medicina Dámelo, nena Saludo aquí al Mario, al Mario, al Irving, coño Me cago en la puta, al Eric también, joder Toda la peña ahí que viene al estudio, al Unai Saludo a todo el mundo, al Nazate A los de la batalla de gallos Aquí, con la banderita inglesa Desde España, mi respeto Al Rodrigo, al Roy Sensei Que se fue de aquí, joder, a buscar trabajo Coño, me cago en la puta Que toca el cajón flamenco Saludos también a la Paula Y a su novia Que es donde el colectivo LGTBI Ahí apoyando, dando la cara, coño Vulcanos, la gata negra la llamo también Aquí, desde Madrid Que compuso esta canción conmigo Nos están jodiendo Nos hacen estar encerrados y solos Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados Los que nadie quería Nos sentimos acusados Nos sentimos acusados Por tanta policía Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados Los que nadie quería Nos sentimos acusados Nos llaman los olvidados Nos llaman los olvidados Los que nadie quería Venga, y la última vez Nos sentimos acusados Nos sentimos acusados Por tanta policía ¿Quién diría que por un gran model Yo todo lo perdería? A sabiendas de la pena que fue Tú ya nunca volverías Y ahora estamos solos Ahora estamos rotos Entre tanta porquería Ahora somos pocos Ahora somos pocos Los que estamos locos Y prendemos rebeñía Nos llaman los marginados Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados Los que nadie quería Nos sentimos acusados Nos sentimos acusados Nos sentimos acusados Por tanta policía Por la puta policía Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados ¿Quién diría que por un gran model Yo todo lo perdería? La puta marihuana, joder A sabiendas de la pena que fue Tú ya nunca volverías Y ahora estamos solos Ahora estamos rotos Entre tanta porquería Ahora somos pocos Los que estamos locos Y prendemos rebeñía Nos llaman los marginados Nos llaman los olvidados Los que nadie quería Nos sentimos acusados Nos sentimos acusados Por tanta policía Un beso a todo el mundo Yo voy a despertar a mis pájaros Que ya me lo están pidiendo Con el nuevo amanecer Espero que les haya gustado Y si no, pues seguiré subiendo vídeos Hay que seguir intentando Hay que seguir luchando Hacer música Sobre todo el que la pueda hacer Curar a la gente Que pueda curar Cada persona vale para una función O para más de una Muchísimas gracias por todo Gracias a los que me escuchan